Ahora, empecemos Lo cual mola bastante Pero bueno, antes que nada Como siempre digo, buen provechito Para todos los que veis el vídeo comiendo Que sé que sois bastantes Y sobre todo, pues Vamos a ver qué tal Vamos a meter aquí una Q Y bueno, si estáis viendo esta partida es que Mínimo es decente Vale, vamos para la top lane Bueno, ¿cuál es el problema de jugar contra Kylie? Que te gana en early, te gana en mid Y te gana en late, pero bueno Seguramente jugamos alguna build con Fullbreaker o Guantelete Y jugaremos Splito Se ha hecho el ítem de farmear un poco putada Porque bueno, tampoco le podemos Castigar mucho en early Kylie personalmente es uno de los personajes Que más me tiltean Porque, ¿cuál es el problema? Que se le gana Vale, vale, vamos a meterle aquí un trade bueno Porque hemos subido a level 2, ¿cómo se le gana a Kylie? Dependemos totalmente de Ganqueos del jungla Del jungla aliado ¿Qué es lo que pasa? Que ningún jungla juega para top lane Encima Kylie si escala así que puede carlear la partida No sé, todo muy mal Todo muy mal Y claro, tu jungla aliado Pues entre que no saben gankear en la OI Porque te meten un gankeo y te mueres Porque o se gridean una habilidad O lo hacen muy lento O alguna tontería O mil cosas, ¿no? Pero en general La gente no sabe rankear en la OI Ni los rivales Ni los enemigos Es un personaje que se ve poco Y cuando un personaje se ve poco Vale, le damos a ir ahí Perfecto Cuando un personaje se ve poco Pues pasa eso, ¿no? Que no se sabe jugar Por ejemplo aquí La divideamos, ¿eh? Ay, no Doble tower hit Vale Kill por kill Aquí podemos tradear kill por kill Ay, no La poción de corrupción me ha troleado Vale, kill por kill Perfecto Perfecto, perfecto Es worth it esto Aunque parezca que no Porque mirad todo lo que va a perder Kylie Es worth it Que flipas Vale Es worth it Porque si yo saco ventaja en early Aunque ella tenga ventaja también Pero si yo escalo En early Puedo llegar a aguantarle la línea Nos vamos a hacer hull breaker de primer objeto Dicho esto Vamos a decir que Tom no tiene flash Porque básicamente ahora mismo En Mordekaiser Cuando pasé para top Es free kill Si Mordekaiser quiere Ahora mismo esta pava se muere una segunda o tercera vez A saber qué pasa Ya os digo que no No va a haber gank Yo creo que no va a haber gank ¿Y si hay gank? Quizás te sale mal Vale Aquí que consigue la kill El flash de morde ha sido malísimo Pero malísimo Pero bueno Al menos evita el gankeo de Del graves enemigo Vale Vamos a estar aquí farmeando La wave que se puse para nosotros Vale Fallamos la E Muy lenta Qué lenta si la oí Gastando skills Pero bueno Así es la vida Vale Viene morde Aquí puede haber kill Tiene que venir Instantáneamente Y dar la vuelta Dar la vuelta No Por ahí no Por ahí no Porque lo más probable Es que esté guardeado Efectivamente Efectivamente Bueno No sé qué hace exactamente Mi morde Pero bueno Ya está La E Luego Es lo que os he dicho Tiene que hacer el gankeo Y lo tiene que hacer muy bien Le damos la E De nuevo Perfecto Ahí se da la vuelta Al morde Y se queda ahí De hecho Te vas a hacer Los golems Rivales Y jodes Viva Kylie Porque no puede acercarse Pero bueno Ahora va a subir al 6 Así que Empieza el verdadero terror Empieza el infierno En la top lane Últimamente gente Estoy bastante Viciado al diablo 4 He decidido comprármelo Y Me mola bastante Lo digo más de una vez Lo del canal secundario Y Bueno Ya lo abriremos También También gente Lo dejaré en la descripción Voy a seguir Estremeando en Twitch Como ya sabéis Pero Si a alguno le interesa Apoyarme También voy a streamear A la vez que streame en Twitch En Kik Para darle una oportunidad Así que Bueno Lo dejo en la descripción Y me podéis seguir Si queréis Mínimo tenemos que llegar A 75 seguidores En Kik Para que me den El tema del afiliado Y pueda meter Las suscripciones Y todas esas cosas Bueno ya sabéis ¿No? Vale Cuidado Que puede pegar en la R Quizá me mata Que ahora es Trindamer Este campeón Ahora en la R Te aniquila Vale Vamos a comernos las frutitas Una pena ¿No? Porque ahora mismo La Kylie está haciendo Overstair Y yo también Así que como venga El jungla rival Puede que incluso Me pueda ya ganar En uno para uno Porque bueno El matchup es como es Y fíjate que le saco Un poquito de vida Vale Encima ha desaparecido mi E Pues bueno Me hizo la del Trindamer Que pueda pegar en la R Es muy injusto No tiene R ni flash Por favor Morde Mátala Por favor Va a hacer oversteen Está uno de vida Por favor Por favor Morde Porfa Le intento cortar el back La que ya en la enemiga Está tilteadísima Vale Le he fricheado Le he fricheado la oleada Ahora se va a tener que tepear Es free kill Si viene directo al seto Y se queda ahí No Bueno Vamos a frichear aquí A ver si nuestro morde Hace algo Por favor Por favor Por favor Por favor Ya se va a hacer Los picos Que no está mal Pero necesito ayuda Este matchup Es complicado Vale Vamos a seguir fricheando Aquí Importante Vamos a pingar ayuda Porque queremos Sí o sí Aquí queremos un guanqueo La pava no tiene summoners Va a recuperar en flash En breves Tío Es la putada Ahí está Ahí caile Viene morde Vale Ulteale Si lo ultea Ganamos Ulteale 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 Joder Ulteale A la kaile Joder Sale mal Porque se gribea la R O sea Instault Cabrón Sale bien Porque ha venido feed Menos mal Menos mal Joder Me cago en todo Vamos a decirle Que no tiene R La kiyana Pero me da que feed Aquí no va a poder matarla De hecho puede que Incluso se muera Se va a morir Sí Pero bueno Al final se ha cumplido Lo que he dicho Viene mi jungler Se gridea una habilidad Y me toca morirme Imaginaos lo difícil Lo diferente que era Porque Claro Insta matábamos a kaile Con la R de morde Y nos íbamos Porque nos íbamos a ir No íbamos a prolongar la pelea Pero bueno Pasas que cosas No como he dicho El morde que ha dicho No es que no voy a ultearla No me apetece ultearla Pero bueno Vamos a hacernos el sapito Vale 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 Porque nos hacemos aquí el sapito Gente Importante Estoy viendo que Morde está abajo Nuestra wave está puseada Pues nos hacemos el sapito Y facilito Está Graves ahí Podremos pelear esto Ah viene kaile No viene kaile Viene kaile Viene kaile mi bro Si viene kaile No podemos pelear Porque ahora la kaile Tiene R No tiene flash otra vez Con lo cual Morde cuando tenga R Podría matarla Si quiera Si quisiera Pero Bueno Nos toca ahora Sufrir Nos toca ahora sufrir Que tiene dos kills Kaile Que fácil hubiera sido Si le mete insta R No entiendo Pero bueno Por favor ayuda No tiene flash Ya os digo En este matchup En particular Llorar por gankeos Porque es que Si no el jungler No viene a por las free kills Es que no viene Os prometo Que no viene a por sus free kills Vale Va a haber pelea ahí No sé que pasa Pero me toca irme a base Ayuda Ayuda Eso es bueno No Insta flash No debí meter esa W Debió Ahora me he esperado Vámonos a base Tenemos ya Hull Breaker Supongo que ahora Intentaremos sobrevivir Uno para uno Ya está Es que no No queda mucho más No queda mucho más Porque es que no No va a venir más morde Y bueno Vamos a dedicarnos A splitear toda la partida Porque Claro Nosotros perdemos siempre Contra Kaile Quiero decir Bueno voy a colocar la cama Un poquito Ahí está Nosotros perdemos siempre Contra Kaile En el sentido de Ella siempre nos va a acabar Ganando uno para uno Pero eso no significa Que no podamos aguantarle Spliteando Y forzarla a venir a splitear Eso es importante Con el Aoi Podemos hacer el modo Trindamer Y entonces La Kaile Da igual que nos gane Porque si cada vez Que puseamos Nos echamos para atrás Y ya está O sea No sé si me estoy explicando Hacemos que Este en top lane Lo que le hayamos fedeado Lo que perdamos la línea No debería afectar Y la forzamos a estar Permanentemente En la top lane Eso es algo Muy 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 bueno Podré meter aquí Uh Mi W ha sido mala Que te mato eh No tiene AR Ni flash Por favor Morde No está No está ni cerca No va a poder Quizá podemos matar Nosotros aquí No sé Nada Se va a ir a base Perfecto Vale La quita para nosotros Y tenemos el de moler Mmm Se ha hecho el objeto Es en tiapé Pues morde Lo va a tener difícil Para matarla Lo va a tener complicado Vale Vámonos a base Nos compramos botas de mercurio Para la reutilización Y ahora nos vamos a hacer guantelete Seguramente Tercer objeto Me tenga que hacer Fuerza naturaleza Estera O algo de eso Iremos viendo esta partida Creo que no me voy a hacer cuchilla Porque son todos muy blanditos Aunque no lo recomiendo Vale Ahí se va a morir mi botlane Toma Ha tomado balazo de grapes En la cabeza Tengo miedo Le tiene que instautear Tiene todo ahora O sea R puede que no tenga Pero tiene flash De nuevo Porque yo lo he recuperado Lo recuperamos a la vez Creo que sí Y la R pues le faltará Sí Bueno quizás No debería haber dicho Has all Pero Si le dices Has all Pues tiene más miedo A entrar Y a volverla a liar Es que se ha grido la R Es que no puede pasar eso Pero bueno Aquí que no le vamos a tirar La torreta Vamos a ver si podemos Meter el demoler Casi pero no Viene mi fin de arriba No sé muy bien por qué Vale Limpiamos esto Q Vale La pelea que hay ahí abajo No nos queremos acercar nosotros Queremos intentar tirar la torreta Y tampoco queremos que Kaylee se mueva Bueno Quizás nos podemos mover La prioridad más bien O sea No es que no nos queramos acercar Es que no queremos que Kaylee se mueva Por eso vamos a puse la oleada Ahora podemos movernos Si llegamos antes Pero bueno Flash No No voy a matar Asistencia de gato Asistencia de gato Vale Doble asistencia Está bien Está bien Está bien Está bien Creo que me he expresado mal No es que no nos queramos mover Es que queremos evitar Que la Kaylee se pueda mover Así que sí o sí Hay que empujar la oleada Pero bueno En principio no me quería mover Pero he visto que Podía haber play ahí Y he dicho Bueno Podemos saber Vale Sigue aquí la Kaylee se Cuidado que no tengo R No debería Ni Flash No debería venirme yo muy arriba Que me mata esta señora Muy fácil Vaya counter Vaya pedazo de counter Encima que ya es 11 A 16 ya ni te digo El terror Darle la E También es muy complicado Porque aparte de que Kaylee Es muy delgada Y encima es un campeón que vuela No es coña esto Los campeones tipo Anivia Y todos estos que vuelan Darle skills Por eso te ha hecho un poco Más complicado Porque el modelo No está exactamente Donde tú lo estás viendo Porque piensa que el modelo Está en sus pies Pero tú lo estás viendo volando Así que le vas a apuntar Al cuerpo Bueno Es complicado ¿no? Pero Ya me entendéis Vale Logramos petarle la E Está en cuarto de vida Perfecto Perfecto Vamos a empujar aquí Seguramente tiremos su torreta Le damos otra habilidad No gordito No Gordito Vamos a tirar esto Bueno Como veis El Hullbreaker De primer objeto No ha sido tan 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 Me quiero burlar de ella De decirle Well play Top Well play Nice counterpeak Pero no Todavía no Hay que esperar Hay que esperar Si la matamos luego Le podemos escribir Teot escaleado Kaylee ¿O cómo va? Pero todavía no Todavía no Porque todavía puede Carrilear la Kaylee Ojojito Va bien el equipo Aunque la partida Va empatadísima Pero va bien el morde Y el feed Y eso os pueden hacer Muchas cazadas Con lo cual Mola bastante Vale Tepearse aquí Yo creo que es inviable Ahora mismo Vamos a maquearnos Y eso Y vamos a ver Pero vamos No creo que me tepe Iré a defender Y ya Y si no Iré a top Hostia Se ha volteado A la serie Ese hombre Nada Yo voy a top Gente No se puede quedar La Kaylee AFK Si mi equipo Hace peleas Y Kaylee Este AFK Yo también Este AFK Mordes Mordes allá Una doble Eso está bien Vale Logramos defender Esta torreta ¿Por qué me pone Este ward Si no voy a salir De línea No voy a rotar Ni que fuera un malfite Le cortamos el back Le cortamos el back La matamos La matamos Vale Va a voltear Va a voltear Va a voltear Hay que hacerle ER E R Uhhh Uhhh Que humillación El tentáculo de ahí La ha matado Quiero escribirle XD Que se tilte Que se tilte Cuidado aquí Que nos viene La bondade Quizá lo hemos escrito Muy tarde No lo va a pillar Importante Gente Tiltead Al rival Así es más fácil Ganar partidas Vale Vale ¿Puedo ir a alguien De mi equipo A defender Porfa Quiero Quiero Pusear bot Por eso hay que salir Nasor y tengo TP ¿Sabes? Le pueden ir a por Kyle Ahí la matan No tiene R Tampoco tiene flash Debería ser gratis Matarla ahí El problema es que luego Puede que haya una teamfight Y esa teamfight No me llamaría tanto Vale La cazan Facilito No tiene sumores Ni nada Y cuidado Porque ahora Lo que va a pasar Es la teamfight De la que hemos hablado Que no debería suceder O si Porque solo han ido Dos personas No lo sé Vale No vamos a teper A medio gente Vamos a tepernos a medio No queremos que tiren Esta torreta Vale Aquí les ha salido Muy mal esta jugada Les ha salido muy mal Muy 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 mal Uy el grapes Que se caga Se acaba de cagar Encima tú Es Nasor esto Vale Qué buena partida De cazaditas Mi equipo caza Súper fácil Nosotros nos hemos llevado Un mazo de oro Y vamos a intentar Asegurar esta torreta No somos necesarios En Nasor Hay un autilus Y un mordekaiser Son ambos tanques Así que Nosotros tampoco Es que metamos Mucho daño al Nasor Así que nos tiramos Esto y ya está Vamos a ver Si podemos pusear esto Aunque creo que no Vale Vámonos 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 A ayudar En el Nasor Bueno A ayudar A hacer acto de presencia Acerca de la zona del Nasor Por si hubiera Alguien travieso Y le decimos No 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 Aquí no vienes Aquí no vienes Mi crack Vale Vamos a pusear esto Perfecta Vámonos a base Vale Pues vamos a proceder A hacernos el Sterak Qué buena partida ¿No? A ver Pensad que he empezado 1-3 O sea Contra un matchup Injugable Y la he más Solo kille Una vez También te digo Que la build De la Kylie Quizás no es La mejor build Contra mí Aunque sí Es la mejor build Para la partida Cuidado Cuidado Sivir Que antes Te ha quitado Tres cuartos de vida La Kylie En 1-3 Cuidado que a lo mejor En 1-1 Te lo explica Y dices Pero es que no va tan bien ¿Cómo me mata? Pues porque es un solo línea Y te saca Mazo de experiencia Así te mata Eso es algo Que no entiende mucha gente O sea Vamos a ver Un solo línea Siempre va a ganar En 1-1 En una de carry Salvo que este vaya Super fedeadísimo ¿Por qué? Porque aunque un solo línea Vaya 0-3 Sigue teniendo más ventaja Que una de carry A nivel de oro Solo experiencia y demás Ahora va a haber Excepciones Va a haber veces Que la de carry Tiene tanta ventaja Que el solo línea Da igual como vaya Que te va a reventar De hecho es algo Que pasa mucho En la tomb lane Pero esto no lo entiende Una de carry Vea un atrox 1-0-0 O 1-1-1 O 2-2 En plan Una score Que dices Bueno, váme Y aún así Aún así Bueno, yo quiero aquí Que me vengan todos Y aún así Dice Oye, ¿cómo me ganas? Si soy una de carry 3-0 Pues porque a ver Te lo explicamos Vale Vale Aquí podemos ganar Mi flash quizá Ha sido demasiado pánico Nah, tío No Tiro R Gente Bueno Lado positivo 1-2 Facilito Lado negativo No kills No kills, bro No kills for me, bro Vale Hay que me vienen aquí Ya no atraviesa, eh No, yo no quiero No quiero No quiero problemas Tenemos que pensar en 60 segundos Y tenemos ya el esterac en base Fijaos que es lo que os digo Aunque Kyle nos gane en side Con el hullbreaker Y perma spliteando Si tu equipo va decente O bien O normal La vas a ganar uno para uno Así que Vamos a escribírselo ahora Que acabamos de hacernos un uno para dos Muy, muy, muy bonito Sobre todo Sobre todo para que su equipo Le dé un poco de flama, ¿no? Y aquí se ha muerto Porque no tiene sumers No tiene R No tiene flash Te mata Fizz Te vas para casita Mi dios Mi reina Vale Vale Pues no está mal, ¿no? Vamos a ver si podemos tirar la torreta A ver si Fizz se nos va Porque, bueno Hullbreaker en Joyer soy Pero Pero no Fizz no quiere Pero bueno Pues tiramos Tiramos esto Creo que va mi equipo A ganar la partida No, si es que Vaya diferencia De equipo, ¿no? A veces Pasas que gozan Más de una vez en el LOL Si es que El LOL es así El LOL es así Vale Pues vamos a terminar La verdad es que Ha sido una partida muy bonita Porque, bueno Hemos estado dominando a Kyler Este tema nos ha solo killado una vez Pero bueno, ¿vale? A la toma A la toma A la toma Al final quedamos positivos, gente En 4 kills Porque con asistencias Ya quedamos positivos Pero bueno Eso a la gente parece que no le importa Pero bueno Partidita contra Kyler La verdad es que ya sabéis Es uno de los peores matchas Para jugar con Ilaoi Es básicamente un 30 mera rango La peor pesadilla de mucha gente Y... Bueno Creo que lo hemos jugado bastante bien Os enseña además la build Que es con Hullbreaker Además esta partida No ha hecho falta cuchilla negra Yo soy Tenu Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós No olvides seguirme en Kik No olvides seguirme en Kik No olvides seguirme en Kik No olvides seguirme en Kik